En pro de la diversificación de este canal, ahora vamos a hablar de otros temas que estén en boga y así y así. Así que esto es el video de ¿Quién ganará el Mundial 2014 según? Sincro anime, porque no tenemos dinero para pagar la opinión de alguien más. No tenemos 5 millones de dólares para Stephen Hawkins. Así que todo tendrán en la pantalla detrás. ¡Gracias! Ustedes usan sombrero, viven en un desierto y les gusta jugar fútbol. Sí, así. Luego vienen los de los boxeadores y los luchadores enmascarados. Pero el top 5 está, digo, tanto es así que hasta, según la imaginativa estadounidense de hace 15 años, una final mundial de fútbol sería México-Portugal. Eso no es un capítulo de Los Simpsons. Sí, por eso lo digo. Porque eso sí, cuando Los Simpsons eran parte del pensamiento norteamericano, ¿Recuerdan esa época? Decían que México y Portugal eran los mejores equipos del mundo. Triste es decir que estábamos lejos de esa estadística. Afortunadamente Portugal tampoco. Y, bueno, somos mexicanos así que hay que mejorar el fútbol. Y, ¿cómo apoyan las selecciones de cada país a sus equipos? Pues de unas maneras muy diversas. Son, de alguna manera, representación del colectivo, del propio país. Y en Japón, que de hecho, desde la noticia que están rondando en estos tiempos, en estos días es... Bien conscientes de que no van a ganar el mundial. Se han dedicado a vender merchandising de todo lo que pueden. Así de, ¿saben qué? Voy a sacar una playera oficial de Adidas de la selección japonesa con un Pikachu en ella. Y voy a sacar un Pikachu con una premisa de selección nacional oficial de peluche. Tal vez no ganen el mundial. Pero se van a ser millonarios de vendiendo productos. Hasta a otros países, ¿no? Nosotros compraríamos uno. Cuesta 70 y tantos dólares. No duden que hoy en día ande por aquí el monito, ¿no? O la playa. Y, bueno, estadísticamente dicen los... O sea, ¿cómo se dirían los sabios de este deporte? ¿Qué va a ganar? ¿Brasil, Alemania o España? No sería difícil imaginarlo, ¿no? No son... Potencias importantes en lo que a fútbol respecta. Y obvias. Digo, no por nada. España tuvo su racha de arrasar con todo. Y Brasil está... In the house. No le voy a dar otro maracanazo porque si no... Pobres. No, pues sí, ya saben que hay muchos conflictos allá. Ahorita no es nada. No pueden acabar. Tienen medios estadios. Van a jugar en terrenos llenos todavía. Este... Tienen que enviar al ejército a cuidar cada instancia de cada selección. Por posibles ataques. Y todos esos estadios que no se acaben les va a pasar como esa torre que está en alguno de esos países de Brasil. No recuerdo cómo se llama. No. ¿Cómo es? Y a esos estadios que dejen a medio de construir. Les va a pasar como esa torre en Brasil. Que la dejaron... Que iba a ser el centro internacional y nunca lo acabaron. Así que se fueron a meterse ahí. Y ahora es una vecindad de 100 pisos. Y ya lo vi venir. Esperemos que termine en el principal, por lo menos, ¿no? La han vertido mucho y hay muchas quejas. Pero bueno, eso es punto y aparte. Solo sé que estadísticamente, nuevamente, cada país que ha festejado o una Copa Mundial o unos Juegos Olímpicos, ese año su PIB aumenta un 1%. El resto, el año siguiente baja otra vez, ¿no? El año siguiente vuelve a estar como normal, pero bueno, un 1% de tu PIB no lo puedes despreciar. Siempre que no te gastes más de ese 1%, ¿no? En construir todas las cosas. COF, COF, Juegos Olímpicos de... México. No, pues es que ya había un buen dejen. Es que Juegos Olímpicos es en cualquier parte. ¡Gárate! Finalmente nos dirán, apoyan a la verde, ¿eh? ¡Ponte la verde! ¿Por cuánto vamos a llevarnos? Y si me pagan, yo apoyo. Yo apoyo. Pero si no, lo decimos a 20, yo creo que estadísticamente México, pasará como siempre a la siguiente ronda. ¿Qué es este Brasil? México. Son Brasil, México, Croacia. Croacia y Camerún. No me acuerdo quién es el otro. Pero si es uno de África. No hay países africanos. Le gana Camerún. Le empata con Croacia. Viene contra Brasil. Viene contra Brasil. Gana uno de Brasil de regreso para que no se sientan tan mal. Los eliminan en octavos. Y nos vamos a casa a ver cómo juega la final de Alemania contra Brasil. Y ese es nuestro futuro de los próximos dos meses. Así que ya no le hagan. Ya no le hagan. Por otro lado, yo creo que espero, espero con todas las ansias que a Estados Unidos me clasifique. Porque de por sí le tocó un grupo casi de la muerte. Y bueno, a Estados Unidos, como saben, le toca contra Alemania, Portugal y gana. Lo cual le dice que solo va a ganar, le gana. Y Portugal y el menés pero ganan un digno papel. Como europeos. Como deberían. Y así nos podemos ir. Corea del Sur. Sí, la. Hang on style. Argentina. Que obviamente. Ya va a barrer con todo su grupo. O sea, por favor le dieron el pase directo. ¿No? Ya, ya, ya. Vete a cuartos directamente. Puedes dejarse bobina. Irán y Nigeria. Va a jugar contra carpinteros y plomeros. No lo decimos de manera despectiva. Muchos de esos. O. Muchos de esos equipos no son profesionales del todo. Suiza. Que por algunas razones son las cabeceras de un grupo. Va contra Ecuador, Francia y Honduras. Ahí Francia. Teóricamente tiene las de ganar. Alguna vez estuvo cerca de ganar. Y mientras en el grupo de Italia. Que está Uruguay, Costa Rica e Inglaterra. Uruguay sabemos que es un digno papel. En la ocasión anterior. Pero. Pero se sumaron sus sueños pronto. Costa Rica es fácil. Así que Inglaterra y Italia pasaron. A menos que pase lo que siempre Italia. Que el mundial siempre le rinde todo. Y pierde contra México. Puede pasar. Y el grupo de Japón. Que seguro les interesará. Porque esto es un canal principalmente de anime. Y Colombia, Grecia, Costa de Martín. No viene va a pasar. ¿No? Digo. Por lo menos le tiene que ganar a Costa de Martín. Y a Grecia. No se dedican a eso. A eso. Y en Colombia si se dedica a eso. Así que será difícil que le gane. Pero pasa como segundo. Y finalmente el campeón actual. Que es España. Que está con países bajos. Chile y Australia. Ya pasó España. Es igual. Ya lo vemos en octavos. Que nos toca el primer partido, ¿no? No, el segundo. ¿El segundo? Sí, la anterior. Sí, la anterior. Sí fue la primera. Y casi volvíamos a repetir. Pero. Bueno, eso es todo. Ya saben. Opuestas. Brasil, Alemania, España. Le apostaremos a México. Porque si ganamos. Nos dan. Nos van a dar. Las puestas en Las Vegas están muy por debajo. Solo arriba de Camerún. Así de solo. Entre más ojo estén. Más dinero te dan por tu opuesta. Así que. Vamos por México. Ahora sí gana México. Digo. Cúmpranos una cámara nueva. Como dicen los que hacen en los juegos de FIFA. Todo es estadísticamente posible. Hasta que Nigeria gane. Bueno. Hasta que Nigeria gane un mundial. Digo. Pasa una vez en un millón. Pero pasa. Pero pasa. La, 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 la. How dare you. Lego. 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 Lego.